Esta técnica es espectacular, se hace con servilletas y papel de cocina. Hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer relieve, pero lo vamos a hacer con papel de cocina y también lo vamos a hacer con servilletas decorativas. Miren qué belleza, vamos a utilizar esténciles y el papel de cocina, miren que da una imitación como de cuero, me encantó como se ve y queda con un relieve muy bonito. Miren acá, vamos a trabajar aquí también con rodillos, los rodillos que ya les enseñé a hacer o que se los voy a enseñar a hacer mejor dicho. Bueno, está muy muy fácil la clase de hoy, igual se las tenía prometidas, en la clase pasada les enseñé, pero con el papel higiénico. Bueno, ahora vamos con este. ¿Qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Entonces aquí tengo servilletas de las de cocina, miren, vamos a utilizar, también podemos utilizar de estas. Entonces voy a sacar dos cuadritos, así, y también tengo acá servilletas decorativas de las normales. Estas las consiguen en papelerías o también en tiendas de arte, en almacenes de arte. Bueno, aquí tengo un diseño de una mariposa, esto es en láser, en MDF, en madera. Es para probarles que también podemos hacer con estas, si tenemos estas figuritas, también podemos hacer un relieve con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarla para que esto, miren que es que esta servilleta es muy delgadita, entonces para que me dé volumen lo que voy a hacer es colocarle estas dos, estas dos servilletas para que me quede más grueso. De esta forma. Y ya voy a colocar acá encima del molde de la mariposa y voy a empezar con el agua. Recuerden que esto es agua normal de la llave y un spray. Vamos a humectar bien el papel que me quede bien mojado. Voy a humectarlo muy bien. Bueno, ya está bien humectado el papel, ahora lo que voy a hacer es con la toalla, con una toalla, colocarla acá encima y empezar a tallar, ¿sí? Por donde tiene los huequitos, todos los bordes, vamos a tallarlo con la mano, así, haciéndole presioncita para que todo quede bien marcado. Ya terminé de tallarlo muy bien, ahora levanto acá, eso también ayuda a absorber el agua, miren como se ve marcadita. Ahora vamos a quitarla, a retirarla con mucho cuidado y les voy a mostrar la belleza, miren. Si se nota ahí, se alcanza, miren qué bonita. Ya cuando le demos los pisitos que seque y dorados, va a resaltar todo lo que está en alto relieve. Voy a dejar que seque. Bueno, les voy a enseñar en esta otra servilleta, voy a hacer lo mismo acá con la mariposa, a ver cómo nos va a quedar. Aquí voy a hacer el mismo procedimiento. Ya está aquí bien repujada, ahora vamos a retirar el papel con mucho cuidado. ¡Guau! Miren qué belleza de mariposa. Ya luego que seque, vamos a recortarla y darle una pinceladita para resaltar. Bueno, entonces mientras nos secan las mariposas, les voy a enseñar qué más podemos hacer con este papel. Entonces necesitamos una camita que sea un poco blanda para que nos dé la textura. Voy a utilizar aquí foamy, esto es únicamente para que descanse el papel. Y voy a utilizar de estos rodillos, miren. Estos rodillos son hechos en porcelana y crón o porcelana fría, son caseros. Y los hice con tubos de cartón de donde viene el papel aluminio o el papel chicle. Estos rodillos ya se los enseña a hacer, los buscan como rodillos texturizadores. Así está ya la clase. Vamos a sacar tres cuadros de este papel, ¿sí? Necesito que me quede con buen volumen, que quede grueso para que nos pueda coger la talla. Entonces voy a utilizar tres. Mira que estos son gruesitos, de todas maneras este papel. Entonces voy a colocarlos acá encima del foamy, ahí. Y voy a empezar a humectar el papel muy bien, miren. Bien, bien humectado. Aquí ya está bien humectado el papel, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Mira estas texturas que es como de madera. Digamos que hagamos un cuadro y le pongamos de este papel o este en el marco, queda espectacular. Entonces ¿qué vamos a hacer? No voy a colocar la toalla, sino que voy a colocar directamente en el papel. Voy a colocarlo ahí y voy a hacerle buena presión, ¿sí? Miren. ¿Se alcanza ahí a notar? Uf, se ve súper chévere. Bueno, venga, hago otro aquí. Miren. Ahí. Quiero mostrarles este que tengo de hojas. Miren, acá. Buena presión. Miren. Les lo levanto un poquito. Ahí, ¿se alcanza a ver? Espectacular. Bueno, y así hacemos con todos, con el diseño que queramos. Miren acá. Estas son como unas florecitas. Tienen una textura muy bonita, la verdad. Para forrar servilletas, cajas. ¡Eh! Servilletas, no, botellas. Eh, mira. ¡Ay! Este lo hice ahorita. Miren cómo se ve. Este, que es como unas tejitas. Espectacular. Bueno. Voy a dejar que sea que vamos a seguir con otra cosa. Ahora voy a trabajar aquí con un stencil, este de reloj. Miren, entonces voy a colocar dos, nomás dos cuadros de papel. ¿Sí? Y voy a hacer el mismo proceso sobre el foamy. Ahí. Y voy a empezar a metar. ¡Sí! Ya está totalmente humectado. Ahora voy a colocarle la toalla. Y aquí voy a utilizar el rodillo. Voy a empezar a pasarlo en forma horizontal y también en forma vertical. Después de que haya hecho esto y que ya haya recogido un poco el agua, entonces simplemente voy a tallar un poquito suave con la yema de los dedos para que me termine de tallar. Muy suave para no ir a romper el papel. Bueno, ya terminé de repujar. Ahora simplemente voy a levantar suave y miren acá que me quedó todo talladito los números, miren. A veces en el blanco no se nota mucho. No les dije que acá hay que colocar el stencil al revés. ¿Sí? Que aquí se ven al revés los números para que cuando lo quite me quede al derecho. Esto sería el efecto espejo. Mira, aquí está al derecho el 1 y el 2 y aquí lo puse al revés. Voy a dejar que seque para seguir con el trabajo. Ya está totalmente seco. Ya lo dejé secar muy bien. Tenemos que dejarlo secar muy bien. Mira aquí, se está tan linda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicarle laca en spray transparente, puede ser brillante o mate. Esto me pregunta que para qué es. Es para sellar, sí, que se nos ponga más duro el papel y cuando vayamos a pintar no se nos entrape otra vez la servilleta. Para eso es que utilizamos ello. Entonces le vamos a aplicar laca por este lado, por la parte de encima y también por la parte de abajo le aplicamos laca y dejamos secar. Pueden utilizar también laca de cabello. Bueno, entonces voy a aplicar y ya les muestro. Ya le apliqué la laca por los dos lados y la dejé secar. Ahora voy a recortar aquí bien la figura de la mariposa. Ya la recorté. Ahora le estoy dando una pinceladita con dorado a base de agua en pincel seco. Cargo el pincel seco y voy a darle una pinceladita así y miren cómo me va a resaltar todo lo que es la talla. Miren todo lo que está en repujado. Miren cómo se ve de linda. Ya podemos decorar, hacer un cuadro con ella, decorar una botella, cajitas. Bueno, ya nos puede servir para cualquier decoración y se ve muy muy bonita, muy original. Miren qué belleza. Voy a seguir haciéndole acá la pinceladita. Miren, me encantó cómo se ve. Ahora miren esta morada. Se ve súper linda. Lo que le pasamos del dorado resalta todo lo repujado. Miren. Voy a terminar acá y ya les muestro. Esta servieta también la hice, pero con esta estética. Miren. Acá se ve. Entonces la trabajé de la misma manera. Simplemente le voy a hacer, a pasarle el pincel. Entonces nos va a resaltar, miren, todo lo que tallamos. Miren. Qué belleza ve. Súper lindo. Voy a seguir haciéndole la pinceladita y ya les voy a mostrar. Miren cómo quedó de hermosa. Súper linda. Ahora vamos a trabajar acá el reloj. Ya lo tengo recortado también, ya tiene laca. Entonces vamos a trabajarlo como si esto fuera de cuero. Entonces simplemente aquí tengo acrílico, pintura a base de agua, café. Y aquí tengo aceite. Este es aceite de linaza, pero pueden utilizar aceite de cocina, el aceite que se usa para los bebés. Bueno, en fin. Cualquier aceite. Vamos a cargar de esta pintura y un poquito de aceite. Vamos a aplicar así en toda parte. Vamos a aplicar muy poquito pintura y vamos a extender muy bien. Así. Vamos a ir aplicando. No vamos a aplicar mucho para que no vayamos de pronto a mojar mucho de papel. Aunque esto ya debe de estar con la laca. Bien lacado para poder hacer esto. Bueno, voy a seguir aplicando y ya les muestro. Bueno, ya le terminé de aplicar a todo. Miren que parece un pedazo de cuero. Muy bonito de la textura. Ahora con dorado para que no resalte. Puedo ser plateado también. Vamos a darle en pincel seco también. Así con el pincel bien acostado para que resalte únicamente los números. Miren. Así. Lo mismo que acá. Miren. Así. Vamos a darle una capillita. Dejamos que seque un poquito. Luego le damos otra. Y luego le damos otra para que nos vaya resaltando bien los números con el dorado. Bueno, miren como quedó de lindo. Simplemente ya le di una pasadita de laca para que diera así el acabado bien hermoso como el cuero. Ya simplemente le abrimos el huequito acá y le colocamos la maquinaria. Y miren como queda de lindo el reloj. Bueno. Ahora les quiero mostrar en esta donde hicimos las texturas con los rodillos. Entonces simplemente también con la misma aceite y verde. Aquí digamos a las hojas voy a aplicarle. Y puedo ir limpiando un poquito con un trapito muy suavecito. Así retirando. Voy a aplicar a este aquí. Por ejemplo a este que son los ladrillos. También incluso podemos utilizar pintura para tela si de pronto tienen por ahí. Este sí no necesita aplicarle aceite porque desliza muy bien. Voy a aplicarle a este que son como los... Como si fueran unos ladrillos. Entonces de la misma forma. Muy suavecito. No le vamos a hacer tampoco mucha fuerza. Mire que yo trabajo muy suave. No necesitamos hacerle presión para no ir a dañar la talla. Bueno, ya le acabé de pintar. Ahora también para que nos resalte todo. Vamos a darle pincel seco. Así. Para que nos resalte digamos aquí las hojas. Miren. Miren como resalta de lindo. Para que nos resalte esta textura de madera. Aquí las flores. Bueno, todo esto le vamos a dar pinceladita. Bueno, miren como quedó lindo. Como resalta con la pincelada. Puede ser pincelada en plateado. O incluso con blanco. Con un blanco luna también queda más lindo. Miren que belleza. Así ya finalizamos. Ya miren que simplemente con papel, con servilletas. Podemos hacer una textura. Un relieve muy bonito. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacerlo. Recuerden que esto se los enseñé a hacer en la clase pasada. Es con papel higiénico. Y con los moldes de... Que son flexibles. Miren que lindos. Entonces, si no lo han visto en la clase. Ahí en comentarios les dejo el enlace. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao. Shin. Chau.